Hablando de los autos de nueva generación, lo hablábamos en la previa, Toaí iba a ser un circuito laboratorio, un circuito rápido para empezar a estudiar, analizar, a tener más información respecto al aerodinámico, que es lo que obviamente más cambió entre los autos de vieja generación y nueva generación. A simple vista nos preguntábamos mucho, ¿el que viene atrás de un auto de nueva generación logra más succión que si es a la inversa? O sea, visualmente parecía que sí, no sé si te contestaron eso que se vio los protagonistas. Y no se vio tanto el fin de semana, Leo. Vos sabés que la respuesta general de todo el fin de semana era que un Falcon sigue siendo el modelo donde mejor succión agarra. Genera estando atrás, ¿no? Claro, si venís atrás. A ver, ¿cuáles son algunas de las conclusiones que sacaron de este fin de semana de Toaí? Me voy dando cuenta que los autos de nueva generación me parece que doblamos mejor y somos más lerdos por derecho. Y los autos de vieja generación van más rápido por derecho, pero no doblan tan rápido. Quizás perdemos menos de lo que me esperaba en la recta, pero bueno, es lo que venimos viendo. En rectas largas el Camaro por lo menos es muy frontal y tiene más choque. Bueno, nos falta un poquito de velocidad por derecho. Yo creo que todavía, muchos van a decir, ya estás llorando y ganó. Nos falta conocimiento en el auto, de saber cuándo descarga el auto, cuándo es, cuándo, si es un Garner, si es grado de alerón. Si hay un montón de factores que todavía no lo tenemos conocido. No somos los más rápidos, tampoco somos los más lentos, estamos bien. Y superior obviamente en los parciales de doblado, ¿no? Parcial 2, sobre todo, que tiene la bajada del tobogán, muy superior a lo que venía manejando, que era el Falcon. Por supuesto que habría que seguir trabajando con el modelo nuevo para tratar de compensar esa diferencia en la recta y ya, bueno, que sea en la totalidad la vuelta más rápido. Para poder ir más rápido por derecho habría que hacer algún retoque reglamentario sobre el motor o sobre alguna otra parte que nos permita equilibrarnos en esa parte. A la hora de frenar en la curva 1 acá en Toái, ¿la transferencia de pesos cambia mucho con relación a lo que era un Falcon, por ejemplo? Yo creo que depende mucho del viento como esté y de la carga aerodinámica que uno tenga. En el caso frenamos un poco mejor que lo que hacíamos con el Ford del modelo viejo, seguramente en virtud de la carga aerodinámica. La tracción ya va por otro lado, juegan otras variables, pero en definitiva yo creo que lo que podemos medir a priori hoy todos acá en Toái, uno contra otro, es que los modelos nuevos cargan más. Y bueno, seguramente tenemos que trabajar para ir tan rápido con el modelo viejo en la recta. El auto tenía, estaba muy falto de carga en el tren delantero y hoy se nos dio vuelta. Generamos bastante carga en el tren delantero y ya estamos teniendo un poco de tendencia de cola, pero bueno, era lo que estábamos buscando. Se mejoró hoy mucho, de hecho tenemos un buen nivel de carga delantera. Ya no usamos la bananita como la usamos en Neuquén. Y bueno, nada, eso no quita de que uno no pueda seguir trabajando. Pero por otro lado, tampoco es bueno tener una excesiva carga delantera si no lo podés equilibrar con el tren trasero. Porque ya equilibrado significa drag. Entonces, bueno, en ese tema estamos ahora. Y como lo dije hace varias carreras, entre la quinta y la sexta carrera vamos a estar picando. Bueno, si bien no es lo ideal, lo ideal sería que la transformación sea con las pruebas previas necesarias. Pero esto se dio de la noche a la mañana y se implementó. Y está buenísimo ver esta transformación también, ¿no? Este experimento donde se van descubriendo un montón de cosas nuevas sin perder la paridad, si se quiere. Con un reglamento abierto, insisto, no es lo ideal, pero ya vimos ganar al Torino Nueva Generación, ya vimos ganar al Mustang, tampoco matándolos en la pista. Y perdiendo y ganando en distintos lugares, en sectores rápidos perdiendo, como lo decían, y por ahí siendo más efectivo a la hora de doblar. Sí, Werner tenía previsto hacer una prueba justo antes de Tobá y no la pudieron hacer por algunas cuestiones más que nada climáticas. Pero van a hacer un ensayo más, necesitan todavía entender algunas cuestiones del nuevo auto, de dónde está el límite, cuántas cosas pueden tapar, cuántas no, cómo generar carga, y sobre todo esto de la recta, ¿no? De cómo ganar en lo veloz lo que pierden quizá en otro sector. Están hermosos los autos de Nueva Generación, cada día en lo personal, cada día me gustan más. Están muy, muy bonitos y es un cambio que al TC le costó tomar, pero que en definitiva está dando resultados rápidamente.